Y justo lo que hoy vamos a hacer es platicar un poquito acerca de cómo invertir en dólares. Fíjense, creo que este tema es muy interesante. A mí muchísimas personas me han dicho, oye, quiero invertir en dólares, ¿qué hago? Y también conozco mucha gente, no sé si te ha pasado, Víctor, que lo que hace es que va y compra un par de dólares y los tiene guardaditos o que va poniendo sus ahorros como en dólares en una caja fuerte o en el colchón. Entonces, creo que es un tema que nos interesa mucho. Pienso que normalmente sabemos que si hay, o bueno, yo estoy muy claro con eso, pero no sé si ustedes, pero creo que normalmente las personas sabemos que si algo raro empieza a pasar con la economía de México y del mundo, algo que ocurre es que el dólar se fortalece. El dólar es una moneda de, se puede conocer como una moneda de resguardo, ¿no? Así es conocida porque es una moneda en donde cuando las cosas están mal, la gente se va a esas monedas. ¿Por qué sucede esto? Porque las economías que son emergentes como México suelen tener una fuga de capitales y el dinero se esconde en economías más fuertes, ¿no? Y se esconden de México porque México es más chiquito y puede tener más problemas y podría ser más inestable, ¿no? Entonces, por eso el dólar es una alternativa interesante cuando las cosas están complicadas. Y no sé qué opinen ustedes, pero creo que los últimos meses han demostrado que las cosas están complicadas en todo el mundo, ¿no? Y hay un panorama todavía un poco complicado en puerta, ¿no? Están pasando muchas cosas y podría ser interesante aprovechar la bajada que tuvo los últimos días del dólar para poder invertir un poquito en dólares, ¿no, amigo? Pues sí, de hecho yo creo que por eso es relevante el tema del día de hoy porque todos vimos cómo el dólar se fue de 19 pesos a casi 26 pesos en cosa de una semana y media, ¿no? O sea, fue una locura. Pero así es, o sea, cuando hay movimientos bruscos o cuando hay crisis, cuando hay shocks que afectan la economía a nivel mundial, es normal que pase. Y si ahorita, si bien es cierto que ahorita bajó un poquito el dólar, anda en los 22.15, 22.20, una cosa así, esa bajada pues es temporal realmente. O sea, al final el precio del dólar va a seguir siendo cada vez mayor con respecto al peso. O sea, eso es histórico, es irreversible, ¿no? No sé si algunos de aquí se acuerdan cuando el dólar estaba a 3 pesos, por ejemplo, o cuando estaba a 10 pesos. Yo sí me acuerdo cuando estaba a 10 pesos, ¿no? Y lo podías comprar y se te hacía caro incluso en ese precio a veces, ¿no? Decías, híjole, ya subió a 10 pesos y ahora lo ves en 22, 23 pesos y se te hace caro tal vez. Pero en 5 años probablemente 22, 23 pesos sea muy barato, ¿no? Entonces, al final es cuestión de tiempo para que el dólar siga apreciándose con respecto al, no nada más con respecto al peso, sí, con respecto a casi todas las monedas, ¿no? Salvo las más fuertes. Entonces, por eso consideramos que parte de nuestro portafolio debería de estar sí o sí de alguna manera expuesto al dólar, ¿no? Principalmente. También puedes exponerlo a otras monedas, ¿no? Como euro, yen, etcétera. Pero, digamos, empezamos con dólar porque pensamos que es la más accesible, ¿no? En México, la que puedes operar de manera más fácil y que de esa manera te cubre, ¿no? Te reduce tu exposición al peso mexicano, reduce tu exposición en caso de que el dólar se dispare nuevamente, ¿no? Por ejemplo, si se va a 30 pesos, nada alejado a lo que podría pasar en los próximos 4 años, por ejemplo, sin problema puede llegar a 30 pesos en una de esas, ¿no? El problema de esto es que si tú tienes todo tu portafolio en pesos, tu poder adquisitivo real va a bajar. Digamos, tú tienes a lo mejor todo en inversiones que te pagan 10% anual en pesos, pero el dólar escala y se va a un 20% más caro que el peso mexicano. Entonces, ahí perdiste ese 20%. O sea, en términos reales, nuestro dinero vale menos, aún ganando el 10% de interés al año, ¿me explico? Tan solo por esa disparidad que hay o esa distancia que se incrementa entre el dólar y el peso. Entonces, en la medida en la que tengamos más balanceado nuestro portafolio, tampoco le estamos diciendo inviertan solo en dólares, ¿no? Ni mucho menos. O sea, está bien diversificar, pero tener una parte de tu portafolio en dólares te ayuda a minimizar esos impactos, ¿no? Y que no te peguen. Y al contrario, lejos de pegarte, que te beneficien. Esta gráfica de cómo se ha comportado el dólar versus el peso mexicano en los últimos 8 años, vemos cómo ha ido creciendo. Normalmente lo que pasa es esto, ¿no? Pues realmente ahí lo que podemos ver es que normalmente pasan varios años sin que el dólar se mueva mucho, ¿no? Como que se estaciona una temporada y después vuelve a subir. Y ahí lo podemos ver claramente del 2012 al 2015 tuvimos más o menos el mismo rango. Luego se disparó en 2015 y 2016 y estuvimos por ahí de los 15 a 17 pesos, 15, 18. Luego siguió subiendo en el 2017 hasta tocó 20 y se regresó y estuvo varios años en 18, entre 18 y 19 pesos por dólar. Y ahora que se disparó nuevamente a 25, lo que esperamos es eso, que se mantenga en ese rango. O sea, ya es muy difícil que podamos volver a ver el dólar en 18 pesos. O sea, yo lo veo muy poco probable. Y si así fuera, sería un gran momento para invertir todavía más en dólares. Pero yo creo que no. Así como ahorita ya no vamos a volver a ver el dólar a 15 pesos, así ahora ya no lo vamos a volver a ver seguramente en 18 pesos. O sea, sería complicado que lo volvamos a ver en esos niveles. Y digo, también no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con el dólar. Creo que es muy importante que les digamos eso. Es imposible que nosotros sepamos cuál va a ser la dirección que va a tener. Pero es muy probable que se quede haciendo un rango similar a lo que ha hecho otros años, ¿no? Que probablemente se quede dentro de un rango determinado, como lo podemos ver por acá. Y este rango puede durar un par de semanas o puede durar un par de años, ¿no? También algo que es muy importante es que si la situación económica se ve un poco más afectada. Bueno, por aquí hay Banxico pronostica que la caída del PIB podría ser hasta el 8.8%. Si la situación se empieza a complicar un poco más, es probable que podamos ver el peso en peores términos, ¿no? Que un poquito más de capital se empiece a esconder del país. Y bueno, que nuestra moneda se devalúe un poco más. Y eso podría traer oportunidades muy, muy interesantes. Entonces, justo pensando en todas estas cosas, lo que quisimos hacer es platicar con ustedes un poco acerca de cuáles son las diferentes alternativas con las que nosotros podríamos, por ejemplo, comprar dólares. ¿Cómo podríamos darle nosotros para tener exposición a esta divisa? ¿Y más o menos cuánto cuesta? ¿Cuál es la mejor alternativa? Porque algo que nos pasa mucho, no sé si ustedes se lo preguntan, pero a mí me preguntan muy seguido ¿Cómo le hago para comprar dólares? Hasta, de hecho, hace poquito mi dentista me dijo Oye, yo quiero invertir en dólares cuando empezó todo este tema del coronavirus, ¿no? ¿Cómo le hago para tener dólares? ¿Voy al banco y compro los dólares y después cómo los vendo? ¿O tengo que abrir una cuenta en Estados Unidos? ¿O cuál es el procedimiento? Entonces, lo que hicimos fue ponerles aquí un lista de formas en las que nosotros podríamos estar invirtiendo en dólares Podríamos tener exposición a esta divisa Les vamos a platicar un poquito cuáles son las diferencias También me gustaría por ahí hacer un breviario cultural para hablar del dólar en efectivo Y, por último, hablar un poquito acerca de inversiones en dólares, ¿verdad, amigo? Estas son las cosas que queremos platicarles Yo creo que la mayoría de la gente ubica principalmente las dos primeras La de comprar y vender dólares en casas de cambio Que yo creo que es lo más normal del mundo, ¿no? Cuando vas a algo, normalmente vas en el aeropuerto Esto es bien común, ¿no? Que vean pras Normalmente tienen buenas tasas, buen tipo de cambio Pero siempre va a haber un spread o diferencia entre el precio de compra y de venta Que es lo que le llamamos spread justamente, ¿no? Ese spread tiende a ser alto O sea, si tú quieres comprar y vender el mismo día Vas a perder dinero por esa diferencia Que al final es el negocio de estas empresas, ¿no? Ellos ganan con esa diferencia Compran a cierto precio, lo venden más caro Y por eso es que tienen utilidad Nada más pusimos los spreads como diferencia Como, perdón, como referencia Porque los vamos a comparar con el spread, por ejemplo, de Interactive Brokers Que es un broker para operar en la bolsa de valores Que yo creo que eso les puede abrir el panorama Respecto a por qué es importante invertir en la bolsa también, ¿no? Correcto Fíjense, aquí lo que hicimos fue Encontramos esta casa de cambio Que lo que hace es ponerte la información en Internet Lo primero que les quiero comentar Es que normalmente en las casas de cambio Que manejan efectivo Que es un tema muy importante Van a encontrar un fenómeno chistoso Esto lo sacamos el día de ayer Y el tipo de cambio estaba en 22 pesos por dólar Y el tipo de cambio de compra en 20.50, ¿no? Algo muy importante aquí Es que normalmente cuando tú compras efectivo El efectivo está más barato De lo que cuesta el dólar en realidad O sea, comprar dólares en cash En efectivo es más barato De lo que cuesta el dólar bancalizado Eso es porque hay mucho extranjero que viene a México Y trae divisas Aparte de otros tipos de negocio Que también nos traen divisas extranjeras Y la realidad es que tú puedes comprar dólares Y los puedes comprar baratos Pero si tú quieres bancalizar ese dinero Te vas a meter en un problema divertido Porque es muy raro que un banco en México Te reciba los dólares para bancalizarlos Entonces tienes que tener un poquito de cuidado De decir, lo que quieres hacer es comprar dólares en físicos O tenerlos en electrónico Personalmente a mí no me gusta tener dólares en efectivo Si compro dólares en efectivo cuando me voy a ir de viaje Si yo voy a ir a Europa O voy a ir a Asia O me voy a ir a Estados Unidos Y me voy a ir de compras y demás Yo busco una casa de cambio Y consigo dólares que voy a comprar Para poderlos gastar allá Y así me suelo ahorrar un poquito de dinero Con el tema de la diferencia Entre lo que está el tipo de cambio Y lo que me lo venden Pero normalmente no lo hago como para inversiones También esto es importante Porque si yo tengo el dólar en efectivo El dólar en efectivo No lo puedo invertir fácilmente en la bolsa O en algún otro instrumento de inversión Que a mí me interese Y algo importante es que esos dólares Tú los podrías estar invirtiendo Y ganar por el dólar Y ganar aparte por el rendimiento Que te genera el producto Como les comentaba Héctor Solamente para terminar con esta idea Es muy importante que nosotros notemos La diferencia entre el precio de compra Y el precio de venta Esto quiere decir que si tú quieres comprar Te lo van a vender a este precio Este es el precio en el que los mortales Compramos Compraríamos los dólares Que aquí están en 22 Y si tú en ese momento lo quieres vender Los tendrías que vender en 20.50 Esto es un problema Porque si tú compras dólares en efectivo Y los quieres vender Vas a tener que esperar A que el tipo de cambio suba De estos 20.50 Que suba hasta 20.01 Para que ganes un centavo Entonces esto es muy muy importante Porque si tú haces transacciones De interacción con este ejemplo Tienes un problema ahí De rendimiento terrible Necesitas que suba 1.50 Entre 22 aproximadamente Es un 6.8% Tienes un 6.81% en contra Entonces si tú quieres comprar dólares Esto probablemente es una mala alternativa Salvo que vayas a ir de viaje Sí, hay gente que comenta Que pues tener dólares en efectivo Es una manera de tener un fondo de emergencia Yo creo que es válido Así como tener también pesos en efectivo Por cualquier contingencia Siempre es una buena opción También dólares Y está bien Pero yo creo que hay otros instrumentos Más eficientes Por la misma disparidad Que hay entre compra y venta Aquí lo que estamos viendo En el segundo ejemplo Son comprar dólares en bancos Que es algo muy parecido A lo que estábamos viendo En las casas de cambio También tienen un spread alto También tienen esa desventaja Que la ventaja por otro lado Es que pues están en todos lados Los puedes conseguir donde tú quieras Pero tiene el spread bastante alto 1.4 pesos normalmente O sea, por ejemplo va norte O .96 pesos en City Banomex Entonces alrededor de entre un peso Y 1.50 por dólar Es muchísimo dinero O sea, para que puedas recuperar eso Probablemente te tardes mucho tiempo Dependiendo del movimiento en el mercado Yo creo que podemos avanzar Esas dos son las más populares Digamos, el 85-90% yo creo De la gente conoce Ahorita ya vamos a entrar En instrumentos más sofisticados Y si se dan cuenta aquí El tipo de cambio está más arriba Este sería el tipo de cambio Un poquito más realista Porque en efectivo Y en casas de cambio Está un poco más abajo Si lo compras en el banco Normalmente lo vas a encontrar Arriba del nivel En el que se encuentra O sea, si el tipo de cambio Está en 22 Por ejemplo, en este ejemplo Me parece que estaba en 22-20 Cuando tomamos esos pantallazos 22-20, 22-22 Y el banco te lo está vendiendo Un poco más caro Ok Ahora, una muy buena alternativa Si ustedes están interesados Aquí no lo parece Aparece Justo está un poquito diferente Pero bueno Una muy buena alternativa Que yo les súper recomiendo Si quieren comprar dólares Para transacciones Por ejemplo Si ustedes son empresarios Y van a comprar algo En Estados Unidos O si quieren hacerlo Yo creo que una muy buena alternativa Es acercarse a bancos especializados En divisas Dos de los bancos Que yo considero Que están muy especializados En este tema Es CI Banco e Intercam Y normalmente Si te metes a la página Lo que vas a encontrar Es que ese intercambio de divisas Te lo ponen Hay menos spread O sea, el spread es más pequeño De lo que podemos encontrar Aunque parece que está Un poquito más arriba El tipo de cambio Ahora, les voy a decir La verdad es que Cuando tú abres cuenta con ellos Lo que tú tienes que hacer con ellos Si quieres hacer intercambio de divisas Es abrir una cuenta Es como una cuenta de banco Con Banamex Pero es como especializada En este tema Y lo que haces Es platicar con ellos En cuánto te pueden dejar El tipo de cambio Este es como un tip Si quieren un contacto Se los puedo pasar Con mucho gusto Y normalmente Lo que ocurre con ellos Es que estos son Los precios públicos Pero Les voy a poner por aquí Si el tipo de cambio Está, por ejemplo En 22.25 Vamos a ponerlo Normalmente Lo que puedes conseguir Tanto con CI Banco Como con Intercam Es que te lo vendan En 22.37 O te lo compren En 22.13 Aproximadamente Normalmente Lo que hacen es descontarte Como entre 8 y 12 centavos Según que tan bien le caigas Al cuate que te los está vendiendo Pero para mí Es una gran alternativa Porque lo que vas a hacer Es negociar Para que te bajen Este precio A este precio Y si te das cuenta 50 centavos Puede ser un montón De dinero Si lo haces Frecuentemente O si frecuentemente Estás haciendo operaciones Cambiarias Yo creo que esta es una Gran alternativa Y la verdad es que También como están Especializados En el tema De divisas Lo que yo he encontrado Es que son mucho Más serviciales Y buena onda Y útiles Y te entienden Que si vas a una Sucursal bancaria Si tú quieres mandar Una transferencia Internacional Desde un banco Normalmente Tienen un montón De problemas Y ellos ya saben Perfectamente Cómo está su negocio Y de qué se trata Y te atienden Mucho más rápido Entonces Esta yo creo Que es una alternativa Muy buena Si quieres mandar Una transferencia A Estados Unidos O quieres mandar dinero A un broker Que no te acepta pesos O algo por el estilo Tal vez compraste Mercancía O algo por el estilo Y normalmente Te pueden ayudar Fíjate Por ahí nos comentan Que por ejemplo CEI, Banco e Intercam Están un poquito más bajos Pero que solamente Te permiten ahorrar En dólares Si lo retiras Te lo dan en pesos Sí También tienen por ahí Un par de cuentas De inversión Que no trajimos Ahora información Al respecto Pero eso podría ser Interesante Y la verdad Es que no ocupas Nada mágico Como para abrir cuenta Ocupas normalmente Un comprobante De domicilio Y una identificación Oficial Y con eso Generalmente Te abren tu cuenta Y estás listo Para hacer transacciones Con ellos Si haces transacciones Raras Después te piden Que las justifiques Por el tema De lavado de dinero Pero normalmente Son muy buena onda Y la atención Como son bancos Pequeños Es mucho más personalizada Tienes un ejecutivo De cuenta Y con él Te comunicas Para ver las transacciones Y sabe quién eres Y demás ¿No? Ok Vamos a Correcto A la siguiente ¿No amigo? Que creo que es La más padre Ok Les voy a borrar Por acá Si me escuchan ¿Verdad? Claro Aquí Ok Lo que pusimos Como una alternativa Adicional amigo Es un broker Pusimos una plataforma Que se llama Interactive Brokers No sé si la conozcan Pero es uno De los brokers Más grandes De Estados Unidos Con ellos Puedes abrir cuentas Sin ningún problema Y son cuentas Para que puedas Invertir tu dinero Dentro de los mercados Financieros Dentro de la bolsa De valores de México O de Estados Unidos Ahora Algo muy padre De este broker Es que te permite Tener el dinero En 27 divisas diferentes 20 y tantas divisas diferentes ¿No? Y Creo que esto es muy Muy interesante Porque Les voy a enseñar ahorita También cómo se hacen Estas operaciones Es súper súper fácil Creo que esto es muy interesante Porque lo que les queremos enseñar Es el spread Este es el precio De compra Y este es el precio De venta Si te das cuenta Ninguna de las alternativas Que nosotros hemos comentado Salvo las casas de bolsa Que no cuentan Tienen un spread Tan pequeñito El spread Es de 1.4 centavos O sea Tú puedes comprar dólares En 22.3041 Y los puedes vender En 22.29019 Y a veces hasta se reduce Un poquito más El spread Y es menos De un centavo ¿No? Entonces Esta es una alternativa Tremenda Para poder convertir Tus pesos En dólares Sin perder dinero Aquí Este es el tipo De cambio Es conocido Como el tipo De cambio Interbancario Un poquito Para que sepan Cómo está la onda Cuando tú quieres Comprar por ejemplo Dólares con intercamb Lo que hace la persona Que te va a vender Los dólares En 22.85 Este dice A ver Déjame ver En cuánto está El tipo de cambio El interbancario Ahorita está En 22.30 Te lo pongo En 22.42 Entonces Básicamente Lo que tú haces Es le dices Órale Te los compro En 22.42 Él se voltea Y le da aquí Click Comprar en 30 Y se gana 12 centavos Por tu compra Ese es el negocio Que tienen los bancos Cuando están haciendo Operaciones Cambiarias ¿No? Ahora Interactive Brokers No está pensado Para que tú Compres dólares Y se los mandes A otra persona ¿Ok? Está pensado Para que tú Inviertas tu dinero Entonces Tiene un par De restricciones Que son interesantes Primero Puedes abrir cuenta Con cualquier cantidad De dinero Y no tienes Ningún problema Yo les puedo ayudar Para abrir cuentas Y además Si están interesados En ese tema No hay un mínimo De 10.000 O de 1.000 O de 500 dólares Pueden abrir cuenta Ya con 100 pesos O 200 pesos Tal vez Les estoy mintiendo Y creo que el mínimo Estaba como En 100 dólares Una cosa por decir Pero el mínimo Es muy pequeñito Y el mínimo Que te ponen Te lo ponen Para que puedas Hacer operaciones Creo que tienes Que tener más De 100 dólares Por operar Se me fue ahorita El dato Pero puedes abrir Cuenta con 100 pesos Nada más Que no te permiten Operar Amigo Amigo Te vi que te ibas Y que regresabas Pero ya te veo De nuevo Por acá Muy bien Si alguien Ha mandado Un SPAY Si tuve un problema Con la conexión Pero creo que ya Me escuchan bien Si yo te escucho Perfecto Y te veo muy bien Los SPAY Son las transferencias Que nosotros Mandamos A nuestros amigos Con los que pagamos Las nóminas O sea Son las transferencias Normales Que mandamos Para mandar dinero Interactive Broker Solamente mandas Un SPAY Con tu número De cuenta El dinero cae en tu cuenta Y desde ahí Tú tienes los pesos Y lo que haces Es que le picas En comprar Comprar dólares Y cuando tú Compras los dólares Conviertes tus pesos En dólares Y ya tienes dólares En tu cuenta de inversión Entonces Esta es una gran alternativa Restricciones Si tú mandas dinero Interactive Brokers No estoy exactamente Seguro del número Pero me parece Que no puedes retirar Ese dinero en 4 días Porque el dinero No está pensado Para que tú lo mandes Compres dólares Y retires los dólares Que sí lo puedes hacer Pero como La cuenta Interactive Brokers Está pensado Para que tú Mandes pesos Los conviertas En dólares Y lo inviertas En el mercado La verdad es que El broker No te deja No te deja Sacar dinero Tan rápido Ahorita les voy a enseñar Muy rápido En una cuenta virtual Cómo Cómo es que puedes Convertir Pesos en dólares De forma muy sencilla Está cargando La plataforma Pero bueno Es muy 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 fácil Pero sí No es tan fácil Que tú saques el dinero Y le pagues a alguien Ahora Si tú compras dólares Y quieres retirar dólares Tienes que tener Una cuenta en dólares En algún banco En México O en Estados Unidos Porque si tú Tú puedes Abres la cuenta Mandas pesos Los conviertes en dólares Si lo que tú quieres hacer Es regresarte Los dólares A tu cuenta de banco Cuando lleguen A tu cuenta de banco Tu banco Los va a convertir en pesos A un tipo de cambio Nefasto Entonces Si tú quieres sacar Ese dinero en dólares Necesitas una cuenta De dólares En Estados Unidos O en México En México Es difícil conseguir Una cuenta en dólares Pero bueno Necesitarías eso O lo que puedes hacer Es convertir tú Los dólares a pesos Y mandarte pesos De regreso La verdad es que Es muy 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 sencillo ¿No? Perfecto Lo de Lo del apalancamiento No sé si lo comentaste De cómo te permite Apalancarte En Interactive Brokers Con Con este instrumento No se los he comentado Pero justo Se los puedo platicar Miren Esta es la plataforma De Interactive Brokers Se puede ver Es un broker Aquí lo que haces tú Es comprar acciones Y operar acciones Y demás Entonces Tal vez digan Ay Como que esos botones Se ven muy raros Y me están confundiendo Y demás Pero la verdad Es muy sencillo Ya que les tienes Un poquito de maña No es difícil De entender ¿No? Lo que yo puedo ver Ahorita es que Estos son los dólares Contra el peso Y si yo quiero comprar Un dólar El tipo de cambio Que hay ahorita En la vida real Está en 22.22.90 Y si lo quiero vender Está en 22.21.92 Ahí Si se fijan Hay un poquito menos De un centavo De spread ¿No? Si tú quieres comprar Un dólar Le pones comprar Te sugiere Que compres 25.000 dólares De golpe Pero aquí Yo le puedo comprar Le puedo poner Que yo no tengo 25.000 dólares Que yo nada más Quiero 100 dólares La K Quiere decir Miles ¿No? Así está puesto Entonces le puedo poner Que yo nada más Tengo 100 dólares O tengo 100 pesos Y si le O sea Si tengo eso Te lo va calculando Como solito ¿No? Entonces aquí Le puedo poner Que tengo 100 dólares O que quiero comprar 100 dólares Y le pongo el precio En el que me interesa Mi comprarlos Entonces yo le puedo Poner el precio Aquí puedo ver Los precios En los que están Y ya que le doy El precio En el que lo quiero comprar Le voy a poner aquí 22.22.80 Y le voy a poner Enviar Y ya Listo Compré 100 dólares Eso fue lo que hice Y dentro de mi cuenta De inversión Que esta es una cuenta De mentirita Yo lo que puedo ver Es que compré 100 dólares Tengo 100 dólares Que compré En 22 22.21.71 Consiguió darme Ah no 22.78 56 Este fue el precio Que me consiguió El broker Y ahorita Está en este precio Y voy perdiendo 57 Pesos ¿No? En esta En esta operación Así es más o menos Como te van aventando La información Es sumamente sencillo No sé si ustedes Estén familiarizados Con el tema Del apalancamiento Que aquí No los quiero complicar Mucho Déjenme ver Porque me parece Que en la presentación Les pusimos Un poquito Al respecto Sí Eso viene Un poquito Más Más Adelante Buenísimo Entonces Se los voy a enseñar Eso en la presentación Pero así es como funciona La plataforma Del broker En resumen El lugar El lugar en donde Puedes comprar Dólares más baratos Es en las casas De cambio En físico Si tú vas a una casa De cambio En físico Puedes comprar Dólares muy baratos ¿No? En algunos lugares De la Ciudad de México Ustedes conocerán En sus zonas Cuáles son los buenos lugares Para comprar dólares En algunos lugares De la Ciudad de México Puedes conseguir Hasta un peso De ahorro ¿No? Y a veces El tipo de cambio Se mueve Y en las casas De cambio Yo he comprado Un peso Un peso 50 Bajo del costo De los dólares Dólares en la Ciudad de México O en el aeropuerto ¿No? En la zona rosa O en el aeropuerto Es donde aquí Consigues dólares baratos ¿No? Porque hay muchos Turistas en la zona rosa Ahí es donde Puedes conseguir El tipo de cambio Más barato Pero Lo importante Es que no está Bancalizado Entonces Aunque el tipo de cambio Este más barato Eso no está No está bueno ¿No? En Banorte City Banamex CI Banco Intercam Yo considero Que la mejor alternativa Aunque aquí No lo parezca Es Intercam O CI Banco Creo que Para hacer transferencias Esas son De las mejores Alternativas Porque el ejecutivo Normalmente Te da descuentos Entonces Yo creo que Esas son Las mejores Alternativas Aunque también Podemos ver Que por ejemplo City Banamex Parece tener Una muy buena Tasa de cambio Con un spread Un poquito Más pequeño ¿No? Entonces Si necesitas Mandar una transferencia A alguien En Estados Unidos O demás Yo me iría Definitivamente Con City Banamex Perdón Si hay banco O con Intercam Ok Y si lo que quieres hacer Es invertir En dólares Yo creo que Indiscutiblemente La mejor alternativa Es que te metas A una plataforma En donde tú Lo puedes comprar Y lo puedes vender Con un spread Muy pequeño Porque eso quiere decir Que si tú lo compras En 2230 Y mañana El tipo de cambio Se va a 2260 2270 Tú lo puedes vender Ganar ese diferencial Como utilidad Y estás del otro lado ¿No? Puedes volver a Esperar a que baje O hacerlo como lo quieras manejar Pero es Para mí La mejor alternativa ¿No? ¿Qué opinas tú amigo? Sí Desde mi punto de vista Es la forma más Eficiente La más conveniente Porque Independientemente Del broker Que tú uses ¿No? Esto lo puedes hacer En muchos brokers Nosotros mencionamos Ahí Interactive Brokers Porque es el que Nosotros ocupamos Pero en realidad Puedes hacerlo En muchos otros Pero la ventaja De hacerlo así Es que Como puedes ver El spread La diferencia Entre compra y venta Es bien Bien chiquita Entonces Puedes Comprar Por ejemplo Ahorita En 2230 Y si mañana Se va a 2250 Lo vendes Y le ganas Inmediatamente Esos 20 centavos Por dólar Si quisieras Cosa que Cuando compras En bancos O en casas de cambio No es posible Ahorita comentaron Ahí en el chat Estaba viendo Que dicen Que en bancos Grandotes Ya no se pueden Comprar Ni vender Dólares Yo la verdad No sé Tiene mucho Que no voy al banco Y mucho menos A comprar dólares Pero lo checamos Porque en teoría Deberían de seguirse Dando ese servicio A lo mejor Está limitado Pero debería De seguirse dando Fíjate que yo supe Que en algunas sucursales Dejaron de manejar dólares Porque no era conveniente O sea No tenían como buena logística Para el manejo De las divisas Pero según yo En muchas sucursales En puntos clave Si puedes comprar Y vender dólares Pero puede ser Que ya no sea Tan popular El servicio Pero bueno Aquí hay un par De alternativas Que pueden utilizar Esto es para Interactive Brokers También les queríamos Contar algo Que se llama Apalancamiento Que ubican Por apalancamiento Apalancamiento Es Poder comprar Más De lo que te alcanza Entonces Lo que hizo Por aquí Diego Es ponerles Un ejemplo Algo muy padre De Interactive Brokers Es que si tú quieres Comprar dólares Te puedes apalancar 10 a 1 Ojo Esto es muy padre Pero también es Muy peligroso Ahorita vamos a platicar Como de las dos partes O las dos caras De la moneda Por ejemplo Aquí Diego Que nos ayudó Con la presentación Lo que hizo fue poner Que iba a comprar Mil dólares Y lo que el broker Te pide Para que tú compres Mil dólares Es que tengas Cien dólares Depositados En la cuenta de banco Del broker Ahora Aquí a veces La gente Se hace un poquito Vuelas Con este tema O esta forma De verlo Pero básicamente Lo que hace el broker Es que si tú depositas Mil dólares Tú tienes la posibilidad De comprar Hasta 10 mil dólares Vas a ganar dinero Y vas a perder dinero Sobre los 10 mil dólares Que estás comprando Pero tú solamente Estás poniendo El 10% ¿No? Si pierdes Cuando tú pierdas Estos mil dólares Que tenías Aquí Justo Lo que tú estás poniendo Para poder hacer la compra Son 100 dólares Pero si el broker Se da cuenta Que tú En algún momento Del camino Tienes menos de 100 dólares En la cuenta Te cierra la posición O sea Teóricamente No deberías De poder perder Más del dinero Que tú depositaste Pero si es muy peligroso Porque tú ganas O pierdes 10 veces más De lo que tienes Y tú puedes seleccionar Qué tanto apalancamiento tienes Tampoco es como que Forzosamente Tengas que tener El dinero Como apalancado Lo puedes hacer Uno a uno Tú mandas mil pesos Y con eso compras Los dólares Que te corresponden Que serían como Cuarenta y tantos dólares O puedes apalancarte Y con mil pesos Comprar Una cantidad Más atractiva De dólares Esto es bueno Y malo De verdad Con esta parte Normalmente Las personas No me hacen caso Cuando hablo De este tema Pero yo creo Que algo muy importante Es que seas cuidadoso Con el apalancamiento Que tienes Porque si tú Empiezas a invertir Mucho más Del dinero Que te alcanza En algún momento Puedes perder tu cuenta Si haces cuentas Si tú Con mil dólares Puedes comprar Diez mil dólares Basta un 10% De movimiento Para que tú Dupliques tu dinero O pierdas todo tu dinero Y eso es muy peligroso Entonces Tengan mucho cuidado Con el tema Del apalancamiento Pero esta parte Es muy interesante Yo a veces Lo compro Y tal vez Compro dos o tres veces Los pesos Que me alcanza O los dólares Que me alcanza Con los pesos Que mandé Y eso me ayuda A ganar un poquito Más de dinero Cuando tengo suerte Y a perder más dinero Cuando me equivoco Y no entro En el momento Indicado ¿Se entendió Más o menos Sí Que aquí Perdón Héctor Sí Aquí hay una Una pregunta Que hacen Que yo creo Que es importante Mencionar De que Este Que si tiene Alguna Vigencia Este apalancamiento O si Expira Digamos La operación Después de cierto tiempo De manera automática Yo creo que Es importante Nada más mencionar Que realmente No tiene una fecha De expiración O sea Tú te puedes quedar Con esos dólares Al precio Que los compraste X tiempo El que tú quieras Siempre y cuando No te Te veas obligado A cerrar O más bien El broker Te cierre Posiciones Por cuestión De margen Que menciona Julio Pero mientras No tengas Ese problema Tú puedes quedarte Ahí de manera Indefinida Con ese dinero Apalancado No hay expiración También comentan Que en En BBVA Por ejemplo Un compañero Que aquí Nos acompaña Raúl Dice que él Trabaja ahí Y que está prohibido Manejar dólares En efectivo A excepción De sucursales En frontera Entonces Yo creo que sí Eso confirma El hecho De que Es difícil Conseguir dólares En las sucursales En efectivo Y yo creo que Se puede poner Todavía más difícil Si la situación Sigue así Como vamos O sea Me refiero a Si La recesión Que se está Viniendo encima A nivel mundial Se Se hace todavía Más profunda Pues va a Ser cada Más difícil Obtener dólares En efectivo También Esa es una Medida En la que Los países Tratan de Proteger su Moneda Para que no Salgan corriendo En estampida A protegerse En dólares Y eso ya ha Pasado en la Historia Varias veces Pasó en los 80 En México Pasó en los 90 Y no veo Por qué no pueda Volver a pasar Sin problema Entonces Si 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 Se complica Cada vez más Comprar dólares En efectivo Esto que estamos Mostrándoles Hacerlo a través De un broker Es la mejor opción Desde mi punto de vista Ya que lo haces De manera instantánea A una Con una comisión Muy baja Y puedes incluso Apalancarte Como menciona Julio 10 a 1 Incluso Pero bueno La idea es que lo hagas Con mesura Que lo hagas Con precaución Nosotros no recomendamos Que te apalanques Más de 3 a 1 Yo creo que Ahí ya podrías Tener un problema De margen Ajá Si Si vas empezando Y eso yo creo que No tendrías por qué Cargar tanto tu cuenta ¿No? De esa manera Entonces Pero bueno Existe esa opción Creo que Es Es el objetivo De que se lo mostráramos El USD.mxn Que realmente es Forex ¿No? Es un instrumento de Forex Donde estás comprando Y vendiendo Dólares Ahí Digo Puedo complementar eso Con normalmente Pero ahí lo comentaron Interactive Brokers Tampoco son almas De la caridad ¿No? Te cobran comisiones Y demás Algo importante Es que Si tú abres la cuenta Directo con Interactive Brokers Y no haces X cantidad De operaciones Te cobran 10 dólares mensuales Que tal vez Se te haga mucho dinero ¿No? Cuando estás operando Pues lo ocupas Y no tienes ese problema Si quieren abrir cuenta Con Interactive Brokers Y no van a estar operando Más que divisas Igual y contáctenos Y yo les puedo Yo ocupo Interactive Brokers Para gestionar cuentas En la bolsa Entonces Trabajo con un asesor Independiente En inversiones Y estamos ligados Y tal cual Si quieren abrir cuenta Con ellos Y que no les cobren Los 10 dólares De comisión La pueden abrir A través mío Y yo les ayudo A que no les cobren Esa comisión De los 10 dólares Mensuales Sin problema Pero cuando Hagan transacciones El Introducing Broker En México Que no soy yo Yo no soy El Introducing Broker Yo soy un gestor De carteras El Introducing Broker Sube un poquito Las comisiones Entonces pagas Un poquito más De comisión Pero no te cobran Los 10 dólares Al mes Entonces Si no haces Si vas a comprar Dólares ahorita Y no los vas a ver Hasta en 2 años Lo mejor sería Que la abras A través de nosotros Haces una operación Te cobran como 20 pesos extra Por hacer la operación Y hasta el siguiente año Te vuelven a cobrar Otros 20 pesos Y no gastas dinero Si ustedes quieren Abrirla directamente La verdad es que No les queremos Vender el broker No es la intención De esta plática Ábranla directamente Yo no tengo El menor de los problemas Solamente que Si les van a comprar Les cobran 10 dólares de comisión Si generan menos De 10 dólares De comisiones Si generan 5 dólares Les cobran 5 dólares De comisión Más 5 dólares Por usar la plataforma Ok Y como Como lo mandas No necesitas tener Nada en Estados Unidos Ni visa Ni pasaporte Las puedes abrir Con tu IP Y comprobante de domicilio Nosotros te podemos ayudar Con el proceso Creo que es lo que Estabas comentando De que muchos piensan Que necesitas una cuenta Bancaria en Estados Unidos Para hacer esto Y la verdad es que No, no necesitas Una en Estados Unidos Yo creo que eso es Lo que detiene Mucha gente Para aperturar Una cuenta En un broker Estadounidense Como Interactive Brokers Si lo haces A través de De CMD ¿No? Del Introducing Broker La ventaja es que Pues el contacto Es en español El soporte Es en español Puedes fondear tu cuenta A través de un SPAY Tal cual A una cuenta En Banamex Y se ve reflejado Tu saldo En tu cuenta No necesitas En una cuenta Bancaria en Estados Unidos Yo creo que eso es Bien importante Recalcarlo Sí Y de esa forma No te cobran comisiones Y bueno Esa es una alternativa También queríamos comentarles Que existen Un par de instrumentos Que se llaman Peso Track Y Dollar Track Estos instrumentos Son conocidos Como ETFs Alguien había escuchado Eso algún momento Es que ¿Por qué en la bolsa Le ponemos nombres Tan raros A todos? Yo no tengo La menor de las ideas Pero básicamente Son Los ETFs Son fondos De inversión Bursatilizados ¿Ok? El Dollar Track Lo que hace Es que Que Si tú quieres Invertir en dólares Compras el Dollar Track Y si crees Que se va a regresar Y quieres invertir En pesos Vendes tu Dollar Track Y puedes invertir Con Peso Track Estos instrumentos Los pueden Comprar y vender Si ustedes Tienen una cuenta Con GBM Home Broker Ustedes podrían Estar invirtiendo En dólares Con el Dollar Track O con el Y en pesos Con el Peso Track ¿Ok? Entonces Estos instrumentos Son interesantes Si tienes cuenta En Cuspid O tienes cuenta En GBM Puedes hacer eso Inclusive Yo creo que Si tienes cuenta En Interactive Brokers Yo nunca lo he hecho así Pero en Interactive Brokers También podrías Invertir en el Dollar Track A ver si Lo encontramos Bueno También Teóricamente Desde Interactive Brokers Puedes operar Los ETFs de México Entonces también Podrías hacerlo Sin problema Uy se me cerró La presentación Entonces Otra alternativa Para invertir En dólares Y es una Muy buena alternativa Es hacerlo A través De estos tracks Con eso Ocupas el dinero Que tienes en GBM Y lo pasas A dólares Y después Lo puedes volver A pasar a pesos ¿Ok? No recuerdo Las siglas Yo la verdad Es que no he operado Estos instrumentos Porque lo hago Directamente Desde Interactive Brokers Pero Dollar Track Podemos ver ¿Cómo Se llama? Yo tuve La oportunidad De conocer A las personas De cuántas shares De hecho Quiero decir Héctor Hay que invitarlos Al foro Porque a ellos Les encanta Ir a estos instrumentos DLR Track Aquí está Y Peso Track Y esto Lo pueden encontrar En las plataformas En las que estén operando Si no lo encuentran Con este Con estos Tickers O estos símbolos Lo que pueden hacer Es preguntarle Porque cada Cada empresa Cambia como los Tickers ¿No? DLR Track 15 Así vienen Interactive Bueno ya nos puso Karen Karen sabe más Que nosotros Ya de todos los temas Héctor Aquí está Dollar Track Entonces esto Tú lo puedes ver En la plataforma Y los puedes Comprar y vender No es exactamente Dólares Pero se comportan Súper similar A los dólares Entonces lo puedes Utilizar Para ganar dinero Con el movimiento Del dólar Pero no te puedes Llevar a los dólares Porque es un fondo De inversión Como especializado En dólares Entonces Lo que estás haciendo Es comprar algo Que se mueve Como el dólar Porque está invertido En dólares Pero no lo puedes Hacer dólares Esto si tú lo pasas De dólares a pesos Te puedes traer Los pesos a México Sin problema Porque aquí estás Cambiando el tipo De cambio O sea estás Comprando y vendiendo Dólares Virtualmente Pero es lo que estás Haciendo Vean aquí Se está moviendo Todo el tiempo Entonces Lo puedes estar Comprando y vendiendo Todo el tiempo Y esto es en horario De negociación Normal De 8.30 De la mañana 3 de la tarde Ok Si Karen es un crack Ya por acá Le están felicitando A ver si ahorita Regresa Héctor con nosotros Lo perdimos Entonces Otra alternativa Es hacerlo A través de De ETFs ¿No? Ah Por ejemplo Para 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 invertir En ETFs Tienes que crear Una plataforma Con un broker Puede ser Interactive Brokers GBM Home Broker O Cuspid Con cualquiera de ellos Puedes abrir cuenta También está Una de Actinver No me acuerdo La verdad Cómo se llaman Fíjense Eso me dedico Y no me acuerdo De todos los nombres Pero hay muchas Plataformas en México Que te permiten Invertir en En la bolsa ¿No? Y en cualquiera De esas plataformas Puedes hacerlo Lo que haces Y con el dinero Invertir en criptomonedas De ese tema También vamos a estar Hablando en En el foro Inversiones Pero bueno Si tienen dinero En criptomonedas Sabrán que existe Un producto De inversión Que se llama True USD Justo con este Producto de inversión Ustedes pueden estar Invirtiendo En En dólares ¿No? Algo Una forma de hacerlo Es también A través de De Su plataforma De criptodivisas Si Si ustedes quieren Invertir en dólares Pueden abrir una cuenta Con Bitso Bitso es un broker Así como GBM Pero es para Criptodivisas ¿No? Lo que puedes hacer aquí Es comprar Bitcoins Y Ripples Y demás Tú puedes fondear Esta cuenta De forma muy Ya estás por ahí amigo Sí Y también True USD En sí Es una criptomoneda Que sigue El precio Del dólar Es decir No son dólares Propiamente dicho No son No estás comprando dólares Si compras La La criptomoneda True USD Simplemente Estás comprando Una criptomoneda Que sigue El precio Del dólar No obstante Hay que tener cuidado Con esta Por ejemplo Cuando tienes Pones operaciones En stop loss O sea Puede ser Que el precio Tenga Caídas Mucho mayores Y también subidas Mucho mayores A la A la realidad A lo que el dólar Realmente vale Porque es un mercado Todavía muy chiquito Entonces si Por ejemplo Una persona Que tiene muchas Criptomonedas Empieza a vender Como loco Sus posiciones Tira el precio Pero bueno El punto es que Puede tener caídas Y bajadas Importantes Nada más Esa es como una Una cuestión Que tienen que tomar En cuenta De todos modos Se ajusta Se ajusta el precio O sea Siempre regresa El precio Se insta Mira Hubo un brinco Por acá Súper extraño Que era lo que Nos compartías Y ya puedes Tener también Dinero en dólares Directamente En la cuenta De 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 Bitso ¿No amigo? Me parece que Lo que tienes que hacer Es compras Bitcoin Y lo conviertes A dólares ¿No? Exactamente Yo creo que Todos Todos Tenemos cuenta En Bitso Si Si hemos comprado Alguna vez Criptomonedas Necesitamos Invariablemente Abrirla Yo creo que En Bitso Porque Es la que tiene Pues es la más grande En México Y donde puedes Cambiar tu fiat O tu dinero Pues en pesos A criptomonedas Ya si De Si quieres hacer Trading Si quieres hacer Un trading Ya más activo Yo creo que Bitso No es la más Económica Hay otros Exchanges Pero bueno Yo creo que Eso lo podremos Hablar en otro Webinar Por acá nos decían Que si hacía sentido Hacerlo Si no estaba Regulado Bueno La verdad es que Hay muchas alternativas Para diferentes Profiles ¿No? Personalmente Por ejemplo Bitso ya está En el tema De regulación Con la ley Fintech Y son de las Primeras plataformas Que salieron bien Está el tema De las criptos Que no sabemos Qué es lo que Va a pasar Con ellos Pero son Otra alternativa De inversión Yo personalmente Tengo un Un porcentaje Pequeño De mi cartera En criptodivisas Me gustaría Tener un poquito Más Porque Porque justo Creo que no Tengo tanto Como debería A Héctor Le encantan Es el 96% De sus inversiones Lo que él hace Criptodivisas Pero No es cierto A Héctor Le invierte a todo Pero a él Le gusta mucho Y él invierte Muy fuerte En la parte De criptodivisas ¿No? Entonces Pues son Profiles Y yo creo Que no está mal Poner una parte De dinero En diferentes Cosas Y experimentar Si a ti Te causa Un tanto De conflicto Que las Criptodivisas No estén Tan reguladas Y todo Y todo Este tema Que es parte De lo que Las hace También Atractivas Pues bueno Está bien No hay ningún Problema No tienes Que invertir En esto Y está La alternativa De interactive brokers Que está súper Regulada En todo el mundo Que es tan grande Que cotiza en bolsa Entonces Hay un montón De alternativas ¿No? Y bueno También existe La posibilidad De que inviertas En fondos De inversión Inviertas En deuda Y en la bolsa De valores Por aquí Les puse Un pantallazo Que Héctor Nos va a platicar Acerca de un fondo De inversión Sí También comentaban Sí Lo de los fondos De inversión En dólares Que también Es una opción Bastante Bastante Atractiva Hay Muchos Productos Allá afuera Los mismos Bancos Te los ofrecen También las aseguradoras Muchas instituciones Financieras En donde puedes Invertir En fondos Que tienen Son como Canastas Digámoslo así Canastas De instrumentos Donde tú Inviertes Por ejemplo Mil pesos Y esos mil pesos Se distribuyen De manera automática En esa canasta ¿No? En distintos cachitos Vamos Bueno más bien Dependiendo De lo que traiga Ese fondo En la panza Hay de todo Pero por ejemplo En este caso Estoy hablando De los fondos Que trae Allianz En Su plan personal De retiro Pero Hay muchos más Nada más Quisimos poner Este como ejemplo Ya que Me parece Que es bastante Atractivo Hay Por ejemplo Si tú inviertes En un plan Personal de retiro Con Allianz Te de escoger Dentro de distintos Portafolios O distintos fondos Uno de ellos Es el de dólares Que está ahorita Julio Justamente Marcando en la pantalla Que tiene A su vez Tres Variantes Puedes hacerlo En conservador Balanceado O dinámico Y El rendimiento En general Va a variar Obviamente Dependiendo De cuáles cojas Esta de conservador Balanceado Y dinámico No es otra cosa Más que Qué tan Distribuido Está hacia Renta fija Y hacia Renta variable El conservador Está Cien por ciento Prácticamente En deuda O sea Es renta fija Pero en dólares Y como puedes ver Ahí en el cuadrito Justo donde tiene Julio ahí marcado En pesos O sea Lo expresan Tanto en pesos Como en dólares En dólares Ganaste el uno por ciento En lo que va De este año Pero en pesos Es donde se pone Interesante Y la ganancia Es del veintisiete por ciento ¿Por qué? Pues porque subió el dólar Así de sencillo Esa es una manera En la que tú puedes Diversificar también Tu portafolio En dólares Ahora Ese Digamos Es meramente En dólares Tal cual Pero hay otros Otros fondos Que te permiten Invertir en otros En otras cosas Por ejemplo En bolsas de valores De distintos países En Estados Unidos Bolsas de valores De China Bolsas de Europa De Países emergentes Etcétera Y Pero al final También están Dolarizados O en euros También hay Incluso también Fondos de inversión También hay fondos Que puedes invertir En oro Dentro de Allianz En particular Que a mí me llama La atención Y de hecho Es el que voy a empezar A usar Con ellos Tienen un fondo Que sigue el precio Del oro Y en dólares Entonces Vas a ganar Por los dos lados Ganas con las dos Las dos Variaciones Yo creo que Eso es Es una opción Bastante atractiva Y es muy pasivo Y es la gran ventaja De los fondos De inversión Que no tienes Que estar Moviéndolos No tienes Que estar Realmente Viéndolos Diario A ver A ver Cómo van O sea Simplemente Dejas Están diseñados Para que tú Metas tu dinero Y te olvides Por completo De que existen Y que pasando 10, 15, 20 años Veas Y te des cuenta Que tu dinero Está creciendo Ahí está justamente Julio mostrando Cómo están El 40% En el fondo De oro Versus pesos Mexicanos Lo cual es Una locura Ahorita ya has sentido Brasil Porque se cayó Un montón Tal vez Estar Interesante Por ahí Meterle un poquito Y esperar Que rebote En una de esas En un añito Te llevas Bueno Son diferentes cosas Pero está interesante Porque hay muchas alternativas Aparte Lo que queríamos hacer Hoy Es enseñarles Cómo Si se dan cuenta Desde casas de cambio Hasta Hasta fondos de inversión Hay un millón De alternativas ¿No? Esta Como comentaba Héctor Lo padre Es que aparte De tener los dólares Lo estás invirtiendo En algo Eso es otra De las cosas padres Que puedes tener Por ejemplo En la plataforma De Interactive Brokers ¿No? En la parte De De Interactive Brokers Puedes tener Fíjense Puedes tener Tus dólares Y los dólares Que tú tienes Los puedes utilizar Para comprar acciones Como acciones De Apple A veces se me cruzan Los cables ¿No? Entonces Los dólares Que tú tienes Los puedes utilizar Para comprar dinero De acciones O los puedes utilizar Para invertir En fondos de deuda Los puedes utilizar Para invertir Aquí En muchísimas cosas ¿No? Hasta en México Lo puedes utilizar Puedes comprar Temas de De mercados Emergentes En fin Hay un millón De alternativas Diferentes Para invertir Estas son Una lluvia De ideas De cosas En las que Podrían estar Invirtiendo Si ustedes Están interesados En cambiar Un poquito La exposición Y hasta aquí Queda un poquito Raro Pero bueno Aquí les estamos Compartiendo Nuestras redes Sociales Para que nos Puedan seguir Si es que Todavía no nos Están siguiendo Yo creo que Vale mucho La pena Si nos quieren Acompañar En los En los grupos Que tenemos Ahí compartimos Mucha información Y hay personas Como Karen Que está por acá Con nosotros Que todo el tiempo Están compartiendo En qué están Invirtiendo Y qué es lo que Están haciendo Por aquí les dejo Estos dos links Que están un poquito Complicados Pensé que los iban A poner resumidos De cualquier forma En el mail De agradecimiento Se los vamos A poner como Resumidos Y les vamos A poner los links Por allá Para que los puedan Los puedan Darles click De forma sencilla Pero bueno Si nos siguen En los grupos Ahí pueden encontrar Como todo el contenido Que nosotros Vamos creando Y compartiendo ¿Verdad amigo? Sí De hecho Por ejemplo El enlace Del telegram En adiós a tu jefe Es Adiós a tu jefe Punto com Diagonal telegram En youtube Es adiós a tu jefe Punto com Diagonal youtube Y en el grupo De facebook Es adiós a tu jefe Punto com Diagonal grupo Guión medio Facebook Estos están Estos están Muy complicados De que los puedan Memorizar Padre Creo que les gustó El tema Por ahí dicen Que está interesante La idea es que tengan Varias alternativas No es que querramos Que inviertan En interactive brokers O en gbm Es Ustedes decidan En dónde Pero que tengan Una gama De oportunidades Que es Precisamente Eso es lo que hacemos En el foro Inversiones Aquí estamos viendo Un tema muy específico Que es el tema De los dólares Pero van a poder También Dentro del foro Van a poder conocer Muchas alternativas De inversión En deuda En inmuebles En franquicias En un montón De alternativas Diferentes Que les van a Abrir como el panorama De la cantidad De cosas padres Que existen Y de cualquier manera Ahora que nos veamos En el foro Yo ya estoy Un poquito ansioso No sé tú amigo Pero yo ya extraño Los foros Me divierto un montón Adentro Ya cuento Estoy contando Los días Para que se acabe La cuarentena Y podamos estar Por allá Nos están pidiendo Hablar con 100 Ladrillos Y Unión de Crédito Mexicano Igual y podríamos Invitar a 100 Ladrillos Y a un par de Plataformas Más de inmuebles Y Unión de Crédito Tal vez podríamos Invitar también Que nos acompañen Unión de Crédito Y con su banco Vamos a ver Qué es lo que conseguimos Y les avisamos Qué plataformas Nos van a estar Acompañando A las dos siguientes Pláticas que vamos A tener Que serán El 25 de junio Y el 30 de julio ¿Ok? Sí Fechas Nos preguntan Para cuándo quedó El foro de Monterrey Todavía no tenemos fecha Pero Pues estén conectados A los webinars Siguientes Que vamos a tener Estén al pendiente Y probablemente El próximo mes A finales de junio Ya podamos darles Una fecha Más cercana A la realidad Pero tentativamente Sería agosto O septiembre Dadas las circunstancias Actuales Tampoco tenemos Obviamente fecha Para Guadalajara Y Ciudad de México Ya esperemos Después En cuanto todo esto Se calme Y podamos tener Más certeza De cómo va a estar Cómo se van a llevar A cabo los eventos A partir de ahora ¿No? Con lo de la pandemia Seguramente Va a haber cambios Ahí Pues ya les haremos Les haremos Llegar la información Entonces Preguntan De First Trade Julio ¿Qué opinión tienes Sobre el broker? Fíjate La verdad es que Es una plataforma Que no he probado yo Por acá Abrí La pantalla Es una plataforma Que no he probado Que están ofreciendo Cero comisiones En algún par de productos Que es Es algo Hacia donde se está Moviendo el mercado Americano ¿No? Ahorita están Intentando Mover las comisiones De todos los brokers A cero brokers Por cualquier transacción Yo no conozco Esta plataforma Y te engañaría Si te digo Alguna opinión Pero sé que están Regulados Y ha estado Haciendo un poquito De ruido De este broker La verdad es que El tema de las comisiones Es interesante Pero básicamente Ya todos los brokers Hasta interactive brokers Se están moviendo A esquemas De cero comisiones Entonces Si revisas Por ejemplo En comisiones En interactive brokers Ya tienen una modalidad Sin comisiones Que todavía no funciona En México No sé si Si la otra plataforma Funcione Pero Ya están haciendo Modalidades En donde no te cobran Nada por operar ¿No? Entonces Bueno Puede ser una buena alternativa No te quiero dar Un punto de vista Porque ahí si no No tengo la oportunidad De conocer a alguien Que tenga cuenta con ellos Lo he escuchado Y yo tampoco He abierto cuenta Igual ya abro una cuenta Para probar Y ver cómo están Las cosas Probable Sí Bueno hay muchas teorías Ahí Isra Pero probablemente Una por tener La gestión de los fondos Ellos podrían Podrían invertir Los recursos Que nosotros depositamos Tal vez en bonos Del tesoro O algo por el estilo Y ganarle un porcentaje A lo que tienen manejado Pero también Muchas veces Lo que hacen Es que ellos Cruzan posiciones Entonces Tú mandas una compra De acciones En 100 pesos Y alguien manda Una venta De acciones En 101 pesos Y se ganan Un pequeño diferencial Pero es raro Cómo se están moviendo Sinceramente No sé exactamente Qué es lo que están haciendo Creo que no les hace Mucha gracia A los brokers Pero ya hay Muchos brokers Que están evolucionando A este esquema De comisiones Te siguen cobrando Comisiones Por cosas Por ejemplo Interactive Brokers Aquí puedes ver Que esto no te cobran Pero te cobran Un poquito De algunas cosas Y si lo mandas A otro exchange Te cobran más O sea Tienen un par de reglas Pero al final Todo esto es padre Porque es competencia Que está haciendo Que los que estamos operando En el mercado Nos veamos beneficiados Yo cuando empecé a operar Me cobraban 750 Héctor 750 por lado Por contrato Era una locura Lo que me cobraban A mí Tenías que poner Dentro de tus cuentas Para ver que no te pegaran Con los trades Que hacías Y hoy la verdad 750 dólares Por trade Me cobraba De futuros Era una locura Sí Pero Sabes que Al gobierno Le cobraban Todavía hasta hace Un año O año y medio Por operar Los futuros Que opera El gobierno De México Les cobraban 15 dólares De lado Por lado Es una locura Lo que le cobraban Pero bueno Es eso Y Hay muchos brokers TD Ameritrade También ya están Bajando las comisiones Entonces Eventualmente Para allá va el mercado Por lo menos El americano Que va a estar Cambiando un poquito Por allá En todo el mundo Va a estar Cambiando esto Ahí ellos ya tienen Mercados 24 horas Pero bueno Amigos Así las cosas ¿Cómo ven? Correcto Fíjense Por ahí nos preguntan Un poquito De los foros Este es el foro Por ejemplo De la Ciudad de México De hecho El foro De la Ciudad de México Era el próximo mes Yo ya estoy deprimido Porque primero Se llevaron El de Monterrey Ahora nos arrebataron El de la Ciudad de México Y teníamos programado Guadalajara A final del año Pero pues El coronavirus Está moviendo todo ¿No? Teóricamente Hacemos tres foros Al año Uno en cada ciudad Ahora ya no Estamos tan seguros Este fue el de Ciudad de México Por ahí preguntaron Yo la verdad Es que creo que Aunque esté el tema Del coronavirus Y demás Tenemos que seguir Haciendo foros Porque son eventos Muy padres Que te dejan mucho ¿No? Entonces probablemente Vamos a estar haciendo Como decía Héctor Hace un ratito Otro foro En la Ciudad de México Tal vez No creo que lleguemos A finales de este año Pero tal vez A principios del siguiente año Lo iremos viendo Dependiendo Cómo es que va Resolviéndose Todo este tema ¿No? Sí Sí, perfecto Muchas gracias a todos Muchas gracias Por su atención Su tiempo Un placer estar con ustedes Y pues nos estamos viendo Y escuchando muy pronto Si Dios quiere Que estén muy bien Gracias por acompañarnos Un gusto Y como dice Héctor Nos vemos en breve Ya tenemos muchas ganas Nosotros de estar por allá Con ustedes Hasta pronto Nos vemos en breve Nos vemos en breve